¡Ea! Muy pero muy buenas noches a todos en casita, un placer que nos acompañen. Como cada jueves tenemos una cita en este que es su programa Es En Serio, y usted puede ser partícipe, puede ser entrevistador con el hashtag Es En Serio vía Twitter. Pero en este programa no estoy solo en la conducción, hay un nuevo conductor con nosotros que se integra a la familia de Multimedios, al equipo Es En Serio. Es una persona con una trayectoria artística, ha estado ya en programas de revista, tiene su podcast auténtico y bueno, le va de maravilla. ¿Qué les puedo decir? Es una persona que tiene toda la experiencia en el ramo y les garantizo que les va a encantar. Está con nosotros ¡Pedro Prieto! ¡Órale! ¡Qué bonito presentarse! Mi estimado Pedro. Oye, cuando empezaste a decir buena trayectoria y todo, dije, oye, ¿que vino alguien más o qué pedo? Mi estimado Prieto, no es para menos, sabemos que tienes ya muchos años en el medio y sabes perfectamente de lo que se trata el programa y eres una gran persona. A ver, no, muchísimas gracias Kike, la verdad que ha sido un placer conocerte más aquí un poquito haciendo a las juntitas, todo el rollo. A todos ustedes, pues ¿qué les puedo decir? Llevo nueve años en México aquí, creo que es la cuarta vez que vengo aquí a este programa, ahora ya otra vez por el otro lado. He venido como invitado, como un poquito ingeniero, luego como Adrián. No, aquí esto es una mezcla, pero yo sobre todo muy agradecido a toda la familia Multimedios y hoy a pasarlo bien. Eso sí, me costó mucho superar el casting que me pusieron aquí, ¿qué? ¿Qué te pusieron? Sé que te metieron en una talla y dijeron, tienes que estar de la altura de Adrián, tienes que pesar lo mismo, bajaste como cinco kilos, ¿qué más te pusieron? Sí, lo que menos me costó fue fumarme algo que tenía en el camarín, pero... ¿También te pusieron eso? No, pero yo creo que soy un profesional, así que hoy va a ser un programa de aquí para arriba, mi hermano. Entonces vienes bien relajado y ya vas en ascenso. Hombre, eso siempre hay, ya lo sabes. Va a estar buenísimo el programa, el día de hoy tenemos grandes invitados, no es la excepción como cada jueves, y va a estar con nosotros Sergio Mayer, señoras, ni más ni menos, solo para mujeres, Garibaldi, novelas, la política. Oye, es una persona mediática, una persona muy inteligente, una persona muy culta, una persona que sabe del medio y siempre tiene proyectos, una persona que no se queda quieta. No, no, y espérate, el programa dura como tres horas, ¿no? ¿Tres y media? Y empiezas a hablar con Sergio Mayer, puede durarte hasta la madrugada del día siguiente, así que ojo al lato, ¿eh? Vamos a tener una buena platicada. Láncele sus preguntas, ya sabe por dónde, por hashtag, es en serio, vía Twitter, para que aquí las pasemos al aire de las que quiera, aquí vamos a pasar de todo. Y va a estar con nosotros también su señora esposa, Isabela Camil. ¡Uy! Guapísima. Qué buena plática, la vía de maquillaje, qué guapa en persona, ¿eh? Porque, claro, uno ve las novelas de la tele, pero no, lo mejor es verlas siempre en persona. Así que hoy, platicadita con la pareja, ¿quí qué? Vamos a hacer cositas. De parejita, vamos a ahondar en temas de pareja, ¿por qué no? Vamos a platicar con ella desde los ocho años, Anita la huerfanita, mujeres asesinas, la ha visto en muchísimas novelas, una mujer inteligente, una mujer carismática y sobre todo muy talentosa. Sí, pues mira, y sobre todo también la admiro para aguantar a Sergio Mayer todos los días. ¡Aparte! Tiene que ser una gran mujer, ¿eh? ¿Cuál será la técnica? No sé yo, ¿eh? A lo mejor algún bailecito, los Garibaldi, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? ¡Ah, aparte! ¿Regresa Garibaldi, no? ¿Regresa Garibaldi? Pero hablando de Sergio Mayer, ella asegura que Sergio Mayer es un macho alfa en toda la extensión de la palabra en la cama. ¡Ah, qué bueno que dijiste en la cama, ¿no? Aclarando ahí. Sí, aunque seguramente con algún compañero político también sería un macho alfa, quién sabe, quién sabe. Pero bueno, más adelante van a estar con nosotros, pero ya está listo.